Estamos en una audiencia que va a ser llena de energía y muchas vivas en ello. Pensamos que la de nosotros está muchos años de edad y festamos un buen concierto. Y festamos un buen concierto y festamos que toda la raza de Perú vengan y que se diviercen con nosotros en esta noche muy especial para nosotros. DJ Plus en el último LP si participio. Tuvo ¿cuántas canciones? ¿Dos hombres? ¿Verdad? Entonces ya a él se le fue la ganas de mandar de libra. No sé por qué. Es una decisión personal que uno hace con uno mismo. Pero todavía yo y el resto del grupo queríamos seguir para adelante. Y con las bendiciones de él, tú sabes, le dimos a él que nosotros íbamos a seguir como Cypress y él estaba bien con eso. Todavía tenemos mucha, muy gran amistad con DJ Muggs y todavía parte de nuestra familia. Y eso va a ser por siempre, va a ser así. Cuando, a lo mejor un año algo cambia o unos años algo cambia, pero por ahora estamos aquí en el grupo y tenemos un gran DJ, Julio G, muy famoso, legendario. Y estamos muy contentos con el trabajo que hace por nosotros. Muchas gracias. Y también se ha trabajado en algo como DJ Muggs. Sí, sí, la verdad. También DJ Muggs tiene una discera de él mismo, Angeles Records. Y él está muy ocupado con las narraciones y los día a día negocios de la discera de él. Es muy importante para él. Nosotros entendemos eso. El panorama de G-POP latino es algo que está creciendo todos los días, es más grande y más grande. Tenemos artistas ahora que están representando nuestra sangre latina de una manera muy bien, muy grande. Y estamos muy contentos de ver eso. Porque es muy especial para nosotros que la música de G-POP que crece más y más y más, sobre todo en nuestros países latinos. Bueno, de donde somos nosotros, la sangre de nosotros, de países latinos. Para ver el crecimiento de G-POP en países fuera de los Estados Unidos, sobre todo en los países de Sudamérica, es algo muy especial para nosotros y siempre queremos que la casa siga creciendo musicalmente para llevarnos en los próximos 10, 15, 20 años y que tenga una presencia grande. Es muy importante para nosotros seguir esa línea de gran éxito. Hay diferentes artistas que todos, todos los días, cada vez que vamos a otro país, nos encontramos con artistas nuevos que son muy bien y hacen un buen parte, ¿sabes? Y creemos que la música latina, la música de G-POP latina, va a ser algo como la música de G-POP americana que siempre va a crecer y seguir creciendo.